Queridos amigos, en esta oportunidad estamos documentando nuestro arribo a Isla de Rosario Después de un viaje de 2 horas 20 minutos, que hemos charlado con el amigo italiano Miguel Mucho de política y mucho de la actualidad Vamos a documentar este arribo que es un lugar muy bonito Quisiera ser ocurrido, en el día de hoy ya hay un hombre de una de las cifras para que ustedes las identifiquen De la izquierda, esta es un viento de la explicación de los que la conquistó a la vez Ahí estábamos un viento, como tengo que ver en su posición que va congelada Cuando se ve un poco declarado para que no suban a su mano a la vez de Rosario Y se llama como nombre en Casa Francia Seguirá bien, sabemos la explicación de los que la conquistó a la mano Ella es la isla de Navarro Ella es una de las islas que va a tener en algo viento En su morado, vemos la explicación de Tejado Verde Ella lleva como nombre, no te vengo Bueno chicos, ahora que vamos a hacer a su derecho hacia el mar Vemos la titulidad de Gran Mar en este sector El agua acá es el agua más transparente que he visto en toda mi vida De la historia hacia el mar No es la única y la equidad de Martí No es la única que es la que se revocicen Bienvenidos a la menor en este sector Por acá es la pequeña que nos lo explota No es la única que se revocicen No es la única que se revocicen No es la única que está quedando con la seguridad Pero no le vamos a van a estar rápido No es la única que la queremos No es la única que la queremos de la Accounta No es la única que la queremos de la abastación